Gracias, Mabel. Estamos aquí con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández. Viceministro, ¿cómo están viendo ustedes de la cartera esta regulada de buses que está haciendo el sector de transportes y la amenaza que hay de paro para este lunes? Ambos temas son temas que no tienen más que pasar en este país. En particular, el paro anunciado ayer por el gremio de transporte Cetrapán, lo consideramos, por decirlo de una manera políticamente aceptable, desafortunada. Pero lo rechazamos totalmente. Este tipo de medidas lo único que hace es destruir, no construye, no construye el Paraguay que queremos. Son quizás tropiezos que nos quieren poner en el marco de la reforma que vamos a embujar del sistema de transporte público, de un transporte público amigable a la gente. Pero desde el viceministerio, desde el Ministerio de Obras Públicas, instamos al gremio todavía al diálogo. El diálogo que ya no teníamos, el diálogo que tiene que ser la manera de trabajar las diferencias y en los mecanismos institucionales que hoy están vigentes como las mesas técnicas de trabajo. Así que esa es nuestra posición, tratar de construir. Esperemos que Cetrapán entienda que esto ya no va más, este tipo de medidas ya no van más en este país. Reviertan su medida y vamos a trabajar desde el Estado, desde el sector público, desde el Ministerio de Obras, desde este viceministerio, para que las cosas sean como deben ser. Viceministro, ¿se puede hablar de un chantaje por parte de los empresarios? Yo quisiera decir que este tipo de medidas son presiones en un momento que ya no es necesario. Son medidas anacrónicas. El sector tiene que ayornarse a la discusión institucional de las diferencias. Así que eso podemos decir, pero hay una cosa muy, muy clara. Nosotros, la presión que venga, desde donde venga, del formato que venga, no va a ser torsar nuestra decisión respecto a lo que queremos hacer. Y todas las medidas que tomemos van a tener que ver con el beneficio del ciudadano, ya no más de otra manera de decisiones. Y en ese sentido, ¿qué medidas van a tomar ante estas amenazas? Nosotros hemos comunicado oficialmente que el Ministerio de Obras, evidentemente a través del Ministerio del Gobierno Total, tiene la actitud del diálogo. Del diálogo para construir, no de la presión del paro para destruir. Así que vamos a ir trabajando las medidas, la medida inclusive de contingencia. Si llegamos al paro, creemos que no vamos a llegar. Vamos a exhortar al diálogo y la operativa de este proceso durante este tiempo hasta que el paro, vamos a trabajarlo desde el Ministerio y vamos a estar informando oportunamente a toda la ciudadanía. Desde el sector de usuarios, Opama, por ejemplo, hablan de que este diálogo se podría transformar en una negociación y que al final el gobierno termine cediendo en algunos de los reclamos que hacen desde CETRAPAM. Yo siempre digo, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a esperar resultados distintos. Vamos a trabajar de una manera donde la guía y el norte sean la norma, el cumplimiento de la norma. Donde las decisiones sean en beneficio de los ciudadanos. Yo sé que presiones van a venir de distintas formas. Esta es una manera de presión. Puede ser que vengan de otras maneras, pero es hora que se tomen las medidas conforme norma y conforme benefician a los ciudadanos. Ese va a ser el norte y la manera en que vamos a trabajar todo esto. O sea, ¿ustedes no van a aceptar esas exigencias y ese aumento que ellos piden en las tarifas y las modificaciones en las tarifas? Para ser más preciso y es correcto decir esto, hay una mesa técnica de trabajo donde el gremio empresario pone sus propuestas, sus criterios de cambios de coeficientes de la tarifa técnica y un montón de elementos más. Es genuino, para eso está esa mesa. El sector público técnico recibe esa sugerencia y analiza la pertinencia o la validez de esa sugerencia. Si no estamos de acuerdo, entonces trabajemos con más profundidad, con un estudio, con una investigación para ver si es pertinente lo que solicitan. Ese es el marco de trabajo de construcción. Siempre van a haber diferencias, siempre van a haber reclamos, pero el sector público no tiene que solamente tomar decisiones porque se los pide o se los presiona, sino las que corresponden con una robustez y con una fuerza de una decisión responsable. Ese es nuestro trabajo. Estas amenazas se dan en medio justamente de un momento en que el gobierno venía pagando y pagó de más incluso y los transportistas deberían devolver parte de ese dinero también. El sistema de pago de los subsidios, y esto es importante decirlo a la ciudadanía, al comenzar el gobierno había un retraso de seis meses en el pago del subsidio. El gobierno expresó una voluntad política de poner al día eso y puso al día. La siguiente voluntad política es decirle a los transportistas, hagamos un esquema de pagos, un sistema operativo de pagos, y esto está en un decreto, ¿verdad?, para que no haya más este tipo de retraso y se puso en marcha con acuerdo de ello un sistema de pago por promedio. Estos promedios, ustedes saben que los promedios después hay que ajustarlos con precisión y esa es la tarifa técnica. Y si la tarifa técnica nos dice que nos devuelvan o pagan un poco más, es así el trabajo institucional y técnico que estábamos llevando adelante en las mesas. Pero bueno, este paro nos da una idea que no sabemos por qué pasó esto. Hay una mesa para trabajar esto. ¿Quieren desconocer ellos este acuerdo que se había llegado? No hay ningún acuerdo. Hay un trabajo donde no había un criterio coincidente. Entonces, lo que se decidió y el Estado propuso es hagamos un estudio, señores, y lleguemos al número que corresponde a lo que estamos trabajando y estamos discutiendo. Y yo creo que ese es el norte para cualquier decisión. Yo creo que ese Trapán tiene que entender que el mundo ya no es de paros y amenazas. El mundo es de institucionalidad, de diferencia, de trabajar en espacios que realmente sean transparentes. Este equipo técnico es un espacio de esa naturaleza. Mabel, si tienes alguna consulta, ¿le paso el retorno al viceministro? Sí, por favor. Tengo dos o tres preguntitas para el viceministro. Antes, si es que puede tener retorno por ahí, nos escucha don Emiliano. Ahora sí, ahora sí te escuchó. Le paso el retorno al viceministro. El tímpano roto en un lado. Buenos días, viceministro. Todavía no tuvimos oportunidad de saludarlo desde acá. Se van postergando las entrevistas. Saludamos su llegada al viceministerio de Transporte siempre y cuando. Usted ponga las cosas en su lugar, pues ya la ciudadanía no aguanta. Te quería preguntarle algo muy puntual, viceministro. El comunicado del MOPC es durísimo y baja una línea que no deja espacio para ninguna duda de qué lado están. Y menciona una palabra que me congeló la sangre. El empresariado transportista quiere duplicar el monto de los subsidios. Quiere que se les pague el doble de lo que ellos reciben ahora. Buenas, Mabel. Y quiero un poco ponerte en precisión de eso que acabas de decir, que realmente así en el fondo es así. ¿Y cómo esto sucede? En las mesas técnicas hay una postura, un criterio que presentó el gremio sobre el aumento de un coeficiente del consumo de combustible. Y para no irme mucho en la parte técnica, cuando se aumenta este coeficiente significa después un montón de dinero más que pagar. O sea, en resumidas cuentas, elevar este coeficiente implica mucho dinero en subsidios nuevamente. Desde el sector público, ante esta propuesta que dirigimos nosotros, sin entrar a hablar inclusive del valor del subsidio que se va a pagar. Señores, esta propuesta de aumento del coeficiente queremos estudiarla con más precisión. Las normas internacionales del ANTP que ellos dicen, nos dicen que tenemos que tener estudios suficientes y acabados de cómo opera nuestro sistema para tener un coeficiente preciso. Y eso es lo que pusimos en la mesa, porque nuestra función no es aceptar todo lo que nos viene, aceptar sin estudiar, aceptar sin responsabilidad. Y en este punto es que terminamos una reunión de la mesa técnica el sábado, diciéndole hagamos un estudio y veamos qué dice este estudio consensuado de 12 meses, de 2 años, con documentación que tengamos. Y veamos qué dice este coeficiente, pero no usemos cualquier coeficiente. Claro. Y dice, ministro, disculpe la insistencia, lo que usted está diciendo, palabras más, palabras menos, porque el comunicado dice, lo dice sin lugar a dudas, quieren duplicar el subsidio. Lo que usted dice es, si uno se pone a analizar todos los componentes que están reclamando, esa es la cifra con la que saldríamos. Y digo yo, el gobierno está dispuesto a... Así es, tal cual lo decides, tal cual lo decides. El gobierno está dispuesto, como ha ocurrido en el pasado en algún momento, a sancionar a estos empresarios en caso de que entren a estos tres días de paro, considerando que el gobierno ha cumplido su parte y ellos van a incumplirla. ¿Están dispuestos a hacer el castigo que corresponde a los transportistas? Es la obligación del gobierno, es la obligación del ministerio, es la obligación del viceministerio, si se quebranta la norma, sancionar conforme la norma también establece. Esa es la decisión y es el norte que vengo diciendo desde que asumí este cargo y eso va a pasar, Mabel. Y la instrumentación de estas sanciones tendrán sus espacios jurídicos, pero ese es el norte de este gobierno. Si las cosas se incumplen, hay que sancionarlas. No se trata de maldad, no se trata de seguir la nadie, se trata de lo que es un país institucional. Normas que se cumplen, no se sancionan. Las que se incumplen, se sancionan. ¿A qué se podrían exponer los empresarios transportistas si ingresan a este paro anunciado de tres días? ¿A qué se exponen? Hay multas pecuniarias, hay reincidencias, hay multas gravísimas e inclusive, si esto está bien determinado jurídicamente, también hay riesgo de cancelación de sus permisos. Perfecto. Y pregunto, ministro, si se consumara este paro que anuncia esta gente, ¿ustedes están previendo un plan B para movilizar a la ciudadanía? Efectivamente. Esperemos que esto no suceda. Yo llamo a Cetrapán a recapacitar una medida que ya es anacrónica para el mundo que vivimos y trabajar en una solución en una mesa institucional. Si todo esto nos falla, Mabel, hay un plan de contingencia para asegurar que la gente por lo menos no tenga un dolor tan grande como un paro le va a ejercer. ¿Van a salir los militares a las calles como en algún momento lo han hecho sacar los vehículos de instituciones públicas para transportar a la gente esos días del paro que anuncian, ministro? Asimismo, hay un plan de contingencia, los detalles tenemos que trabajar, pero tiene que ver con la incorporación de flota de estos estamentos que acaba de decir de la Fuerza Armada. Y de hecho, yo quiero transmitirte, hoy una empresa de transporte privada de larga distancia me llamó a ofrecer sus vehículos si es necesario. Pero esto nos demuestra también que la gente ya está cansada de esta medida, inclusive el sector privado poniendo vehículos de su propio itinerario en temas que no tienen que ver con la ciudad de Asunción, están dispuestos a participar, a ayudar a la ciudadanía. Y evidentemente el Estado en su plan de contingencia tiene la dotación de flota de distintos estamentos que va a poner a disposición de la ciudadanía si es que esto se llega a concretar. Pero apelo nuevamente, Mabel, y a los transportistas a Cetrapán en particular. Y Eucetrama creo que ya se unió a esta medida. El país no aguanta más este tipo de decisiones. El país lo que necesita es construirse y para construir tenemos que buscar acuerdos, no paros.